¡Bueno! Papi, déjalo tranquilo. Quiero verte luego el mundo en toda mi casa. ¡Ojo querido! El perro no mira para ni miedo al que sabe que no le pone cuidado. No permite eso el perro. Pero le de las cualdas al perro. ¡No permite pajarería! El perro no permite pajarería. ¡Que no me sienta nada bien! Ese perro no le gusta la pajarería. Pero le de las cualdas al perro. ¡Que no aguanta tanta maricada! ¡Bueno, ahora está mirando el perro! ¡Más compasión de mi tutela! ¡Que no aguanta tanta maricada! ¡Que no me sienta nada bien! ¡Ale! ¡Querida! ¡Ay! ¡Brando! ¡Oye! ¡Ya! ¡Loki! ¡Loki! ¡Oye! ¡Loki, ya! ¡Ven acá! ¡Loki, vengo aquí! ¡Loki! Un colo por detrás